El Parque Nacional Marino Ballena, por medio de su página en Facebook, dio a conocer los resultados de la colocación de las cámaras trampa. Durante estos meses se lograron observar gran variedad de mamíferos y aves que se esconden a simple vista dentro de los límites de esta área silvestre protegida. Entre las especies que se identificaron están las guatusas, mapaches, tepesculinte, zorroediondo, zorropelón, zorro de cuatro ojos, rata espinosa o zormiguero, tolomuco, puma, entre otras especies. Las cámaras se instalaron en cooperación con ASANA, que es la Asociación de Amigos de la Naturaleza del Pacífico Central y Sur, en el mes de febrero anterior.